¿Nistas, ninitas? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Me van a ver oscuros ahora, pero bueno, mil disculpas. Espérenme. Ahí está. Me van a ver oscuras, pero nada. Eso. Quería comentarles que este es un video muy muy improvisado. O sea, miren mi funda. Se mueren. Se mueren. La amo. Va a ser un video muy comunal, yo es el tag del miedo. Voy a responder unas preguntitas que son unas... ¿Qué cuántas? 14 preguntitas. Así que no es nada, la verdad. Pero también es para informarles dos cosas importantes que ya les voy a decir. Uno. Se viene el especial de los 500 subcriptores. Y quiero hacer algo en lo cual ustedes también participen, porque se lo merecen mínimamente eso. Así que vamos a hacer el especial de los 500 subcriptores, que sí sé que me atrase. Y me voy a atrasar un poco más todavía. Que se va a tratar sobre respondo a sus preguntas. Así que hashtag AUS responde con mayúscula en la A y en la R. Para que yo responda a sus preguntas. Déjenmelo en los comentarios que traten que sean productivas. Tipo no color favorito y eso, porque están los 50 cosas sobre mí. Y ya está ese video en el canal de YouTube. En mi canal. Así que nada. Así que comenten por allá abajito. Y yo les voy a estar respondiendo. Y lo voy a ir anotando en mi agenda y lo voy a responder en mi video. Y los voy a saludar de paso. Hashtag AUS saluda con mayúscula en la A y en la S. Para que yo les mande un saludo. Así también hacemos eso como bonus extra en el video. Ya tengo un par, pero son pocos. Así que puedo sumarlos si es que gustan. Bueno, ahora sí comencemos con el video. Por eso es que subo video hoy. De paso, para que no sea un video tan corto y simple. Le meto unas preguntitas de un tag que tenía ganas de hacer. Que es el tag del miedo. ¡Comencemos! Pregunta número 1. ¿Cuál es tu película de terror favorita? De las pocas que vi es La Casa Alado. Vi La Casa Alado. Vi La Casa Alado y vi... Exorcismo en el Vaticano. Y la que más me gustó fue La Casa Alado. ¿Cuál ha sido tu peor pesadilla, La Dos? He tenido muchas pesadillas. No sé por qué. Tuve esa mala suerte. Porque es muy feo, la verdad. Y levantarte con una angustia todos los días. He tenido varias. Pero de las que recuerdo... La peor fue que yo iba caminando la más tranquila. Literal. O sea, la, 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 la. Y me caí en un pozo. Y fue como muy impactante. O sea, me levanté tipo así... Esa fue de mis peores. O sea, no tenía algo feo. Pero fue como... Sí, como que estresante. No sé. Igual también soñé que me perdí. Todo por unas calles. También soñé que me baldeaban a mí. Después a mi familia. Sí. No sé. De esos. Bueno. Tres. ¿Crees en los fantasmas? Sí. Cuatro. ¿A qué le temes? Le temo a... A los insectos. Cuando era pequeña le temía a los... A la oscuridad. Ahora ya no tanto. Bueno. Me da miedo lo que es la serpiente. Las ranas. Las arañas. Las cucarachas. Las ratas. Todo ese tipo de bichos. No son insectos. Son animales. Bueno. Todo ese tipo de... De costitas. ¿A hacer? La número cinco. ¿Crees en lo sobrenatural? Sí. La número seis. ¿Cuál ha sido tu peor trauma con una película de terror? No se rían porque es serio. Pero sí vi una película que se llama La decisión más difícil. Que era esa película. No sé si la vieron. De la chica que tenía cáncer. Con su hermano y con su mamá. Y no me acuerdo bien cómo era la película. Ya. No. La verdad que no. Aparte no quiero espodilar tampoco. Pero no recuerdo. Así que no la voy a hacer. Y la chica era pelada al tener cáncer. Porque se le cae en el pelo a los chicos. No. A los... A las personas. Señores, señoras. Chicos, chicas. Niños, niñas. Etcétera. Que se les cae el pelo por tener cáncer. ¿Verdad? Y... A esta chica se le cayó el pelo. Y yo le tenía miedo a los pelados. A la gente que veía pelada. Porque la chica era pelada. Y me traumó esa película. Me dio demasiado miedo. Mi hermana la veía tantas veces. Maldita. Las cinco. No. Siete. ¿Te gustan los creepypastas? ¿Y cuál es tu favorito? No sé qué creepypastas. Coméntame. Ocho. ¿Crees en la mala suerte? Sí. La he experimentado varias veces. ¿Qué leyenda urbana te ha dado más miedo? Nueve. No sé. Creo que esas cosas no dan miedo. Diez. ¿Prefieres vampiros o prefieres hombres lobos? Uf. La... Quiero que haga los memes de mi cara impactada. ¿Por qué el boludo de mi papá subió sin que me des cuenta y meter un pañuelo en la cara? Es un idiota, ¿no? Bueno. La verdad. Hombre es lobos. Once. ¿Entrarías a una casa embrujada? Re sí. Bueno. Quizás cuando estoy en ese momento me da un cagazo, pero no sé. ¿A una vez has tenido una experiencia paranormal? Doce. Doce. A ver. No sé si se cuenta. Me han contado muchas historias que le han pasado a mis papás. Eh. Porque en Paraguay hay muchos fantasmas. Si ustedes saben. Pero. Me ha pasado. No. No me ha pasado. Minis cositas así con mi gata. Pero no son paranormales. Porque mi gata falleció. Pero no son paranormales. Creo. Eh. Si quieren que se los cuente. Hashtag InsortiTime. Like. Manito arriba. Y. Eh. Y comentarios. Llegamos. A los. 100 likes. O sea. Manitos arriba. Eh. Que les voy a meter. Poner hasta. Les dejo hasta el primero de agosto. No. Si hasta el primero de agosto. Y si veo que están muy cerquita. Les doy hasta el doce. 100 manitos arriba. Y hago el hashtag. HistoryTime. Pongan a. A likear a todos. Eh. De mi experiencia paranormal con mi gata. Si les interesa. Si no. Comenten. Bueno. 14. Si fueras. Si fueras. Si fueras un asesino. En una película de terror. ¿Cómo matarías a tus víctimas? Ay. No voy a pensar eso. Eh. Y nada. Eso fue todo. Me faltó uno. ¿Cuál fue tu primer miedo? A la oscuridad. Si no me equivoco. Besote enorme. Gracias por ver. Y acuérdense de las preguntas. Y los saludos. Los amo. Like. Comentario. Suscripción. Y acordate. El HistoryTime. Meta de 100 likes. Suscribite. Y activa la campanita. Bye. Y activa la campanita.